Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Royal Scoop Daniel. Este caso tiene un misterio de por medio bastante grande, al principio fue una intriga absoluta para todos en la comunidad donde pasa esto, pero con el tiempo se volvió un giro terrible. Fue un caso que me pidieron bastante a pesar de no tener demasiada información al respecto después del 2012, pero bueno hice lo que pude y les traje la información que hay en este momento disponible. Así que bueno, acá al costado tienen mis redes sociales y arriba pueden ver en la i en pantalla todos mis casos en una lista de reproducción. Así que bueno, sin más que decir, empecemos con esta historia. Él es Royal Scoop, como le decían, Daniel de 65 años, a quien nos vamos a estar refiriendo como Scoop durante todo el vídeo. Era una persona conocida en su comunidad como generoso, carismático y bueno en general. Conocía a la gran mayoría de aquellos que vivían en Breckenridge, Colorado, a donde había llegado en 1990 sin decir demasiado de lo que era su pasado. Era un abogado que parecía tener mucho dinero, se la pasaba yendo a organizaciones sin fines de lucro, a las fiestas que hacían para donar y siempre, siempre, siempre. Hacía una buena donación. En esta clase de eventos le gustaba hacer sociales, es decir, conversar con las personas que asistían y es así como se volvió tan popular. De hecho, la gente lo comenzó a apreciar. Era la clase de persona a la que le gustaba mucho ayudar. Realmente cuando le contaban un problema, él prestaba atención y es así como terminó involucrándose en problemáticas como la discriminación. Le importaba muchísimo, era muy empático y la comunidad lo sabía. O eso creían. Encima de ser todas estas cosas, también era muy trabajador. Era conocido por llegar a su oficina de abogado muy temprano por las mañanas, ser uno de los primeros. Se hacía su café, se comía el desayuno y comenzaba a trabajar. Todas las mañanas era muy rutinario y también, como dije antes, muy social. Tenía amigos en todas partes y de hecho su oficina de abogado quedaba encima de un banco. Así que la mayoría las personas cada vez que iban al banco subían y los saludaban. Era así de conocido. Esto es lo que por el momento sabían acerca de su vida y es lo que les voy a decir de momento. Así que pasemos a los hechos. El 26 de abril del año 2007 es cuando todo esto empieza. Ese día era un día normal para Scoop. Realmente no había nada fuera de lo usual. Hizo su trabajo, fue bien a la mañana, terminó a las de la tarde y por la noche tenía un evento de caridad. De vuelta, algo muy normal. Este día en particular asistiría con su novia y algunos amigos. Así que llegó al lugar a las 9 pm. Durante todo el evento Scoop se la pasó yendo de grupo en grupo conversando como era de costumbre. El evento era una subasta. Compró alrededor de 500 dólares en diferentes artículos. Algo que como ya dije antes, era una actitud normal que otras personas no pensaron nada raro sobre él comprando diferentes artículos ya que era muy partícipe en este tipo de organizaciones. Para aquellas personas que estaban alrededor todo era usual así que no se esperaban lo que pasaría dentro de unas horas. Una vez terminada la noche, hechas ya las subastas, Scoop se dirigió a su casa junto a su novia. Pasaron la noche ahí y a la mañana siguiente a las 5 más o menos la llevó a su propia casa. Cuando la dejó en la casa eran ya las 5 y media de la mañana, una jornada bastante temprana. Entonces ya llegamos al día de los hechos, el 27 de abril del 2007. A las 5 y 35 am llega a su lugar de trabajo, más normal que de costumbre, pero hace su rutina como si fuese cualquier otro día. Se prepara una taza de café, un poco de avena y se dirige a su escritorio como es de costumbre para desayunar. El problema viene un poco más tarde cuando todo el resto de trabajadores llegan al lugar. Esta vez la gente notó que Scoop ya no estaba. Vieron la taza de café encima del escritorio, vieron la avena a medio comer, pero Scoop no estaba por ningún lado. Realmente lo primero que pensaron fue que simplemente tuvo algo que hacer, simplemente estaba dando unas vueltas y ya volvería, nada más. Sin embargo, con el paso del tiempo, la primera que notó que había algo raro fue su secretaria. Ella tenía notado todas las reuniones que él debía hacer ese día y no estaba presentándose a ninguna de ellas. Pasa una reunión primero, pasa la siguiente y Scoop no se presentaba, así que tuvo que cancelar el resto del día. Esta actitud era completamente inusual en Scoop, él jamás se perdía en ninguna reunión porque disfrutaba hablar con otras personas. La mayoría de las veces que él asistía a una de estas reuniones tenían que extenderla ya que se quedaba hablando con las personas. Así que imagínense, realmente le gustaba hacer esto. Muy raro que de repente se ausentara y que encima no llamara para decir dónde estaba. Su celular, por cierto, no estaba en la oficina. Con el paso de las horas probaron varias veces a llamarlo, pero jamás, jamás contestó. A las 3 pm, al haber pasado ya bastante tiempo de haberse ido sin decir nada, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, notaron que el auto de Scoop estaba todavía en la puerta de su trabajo, sin ningún cambio. Y dentro de la oficina no solo estaba su café, su avena normal, sino que también estaban las llaves del auto. Es decir, que no había tenido la intención de irse con el auto en ningún momento si no hubiese agarrado las llaves. Igualmente esto ya era bastante extraño ya que las personas que lo conocían sabían perfectamente que él no iba a ninguna parte sin el auto. Él podía ir a dos cuadras de distancia e igual iba a llevar el auto. Así que que se haya ido del edificio sin él era algo notable. Menos que menos si iba a hacer algún trayecto largo a pie que le estaría tomando un tiempo, obviamente se iba a llevar el auto y no lo hizo. Aparte de todas las cosas que estaban en la oficina como si fuese un día completamente normal, también había dejado a su perro ahí dentro. A ver, este es un pueblo chiquito, no pasa nada con que lleve a su perro a su propia oficina y era algo más que normal para él. Lo llevaba, le hacía compañía y este día lo había dejado ahí solo. Pusieron entonces al jefe de policía a cargo y este comenzó a notar que lo más probable sería que Scoop estuviera en alguna parte cerca pero lastimado o impedido de alguna forma. Comenzaron a buscar en las cuadras inmediatas al lugar de trabajo, en su departamento y en barrios vecinos. Encima de todo, Scoop era conocido por todo el pueblo y este pueblo no era demasiado grande. Si lo veían, lo saludaban. Así que inusual, raro, que no lo hayan visto. Otra cosa es que al lado de su oficina había un arroyo y este era lo suficientemente fuerte como para llevarse a una persona. Ahora, esto estaba todo vallado, es decir, estaba cerrado. No te podías simplemente tirar, pero había como una pequeña puertita por la cual podías ingresar y caerte porque estaba un poco empinado. Encima de esto, el agua que bajaba era fría, así que creyeron que tal vez se había caído por accidente. Tal vez estaba mirando por ahí, se cayó, lo llevó el agua. Estaba completamente frío, así que no se pudo sostener de nada, no pudo escaparse y ahora estaba en alguna parte a punto de morir. Como Scoop era alguien tan querido por la comunidad, se ofrecieron instantáneamente a buscarlo. También tienen que considerar que era preocupante el hecho de que una persona desapareciera así de la nada. Más aún porque no es normal que desaparezca sin avisar, no solo de su casa, sino de su trabajo. Es decir, una cosa es desaparecer de tu casa por unas horas sin avisarle a nadie y otra cosa es ir al trabajo, presentarte e irte, dejando tu perro ahí, el café y el desayuno. Y todas las reuniones que tenía que hacer. Eso, eso era muy raro. Así que dividen el terreno y se van junto al equipo de búsqueda a intentar encontrar a este hombre. Había todo un terreno por el cual tenían que buscar, que incluía ese arroyo que iba al río y un montón de partes bastante peligrosas en donde podría haber terminado. Lamentablemente, después de horas de intentar buscarlo, no encontraron nada. Es recién cuando logran adquirir las cámaras de seguridad del edificio que notan que algo extraño estaba pasando. A las 5 y 35 am se lo ve a Scoop entrar a la oficina. Es decir, se lo ve entrar al edificio por una de las cámaras del cajero automático de abajo del banco. Es decir, se lo ve subir por las escaleras hacia su oficina. Hasta ahí todo normal, porque se lo ve entrar. Sin embargo, después de ver las cámaras por horas, se dan cuenta de que él jamás salió del edificio. Esto quiere decir que o se fue por su propia voluntad, pero sabiendo de algún lugar por el cual irse sin cámaras, o seguía dentro. De hecho, la última persona en verlo oficialmente fue un operador de radio que trabajaba enfrente de su oficina. Es decir, estaban en el mismo lugar, preparaban el desayuno en el mismo lugar. La última vez que lo vio, Scoop se estaba preparando su taza de café normal. Él lo saludó, pero Scoop no le respondió. Es decir, estaba como pensativo, un poco distante, pero le pareció normal ya que eran las 5 y 40, 6 de la mañana y él todavía no se había tomado el café. Así que tal vez era eso. Le pareció que podía ser la explicación, pero ahora parecía ser algo completamente diferente. Evidentemente, después de ver todas estas cosas, parecía que tenían que revisar el edificio. Lo hicieron y él no estaba ahí. Así que lo único que quedaba por hacer era revisar las cuentas de banco y las llamadas telefónicas del celular de Scoop. Lo único que podían revisar eran los registros telefónicos, ya que el teléfono en sí se lo había llevado Scoop o la persona que se lo hubiese llevado a él. E increíblemente descubrieron algo impactante. En la última llamada que hizo el teléfono de Scoop estaba en 911. Él había llamado a emergencias. Y aparte, el teléfono se había ubicado en una antena celular cerca del trabajo de Scoop, cerca de una zona montañosa. Y después de comunicarse con el 911, descubrieron que la llamada no era más que unos segundos de silencio. Claramente, si una persona ve todas estas cosas, se va a preocupar. Este hombre llama desde un área abierta a un número de emergencias y no habla. Como dije en otros casos, que no se hable durante una llamada de estas, quiere decir que la persona está en un peligro inminente, es decir, que está cerca, que se siente en peligro y que no puede hablar. Entonces, preocupante llamada, evidentemente querían encontrarlo, pero revisaron toda la zona y no estaba. Lo realmente preocupante era la idea de que alguien supiera cuánto dinero tenía y que se lo hubiese llevado justamente por eso. Esta teoría tuvo más peso a partir del siguiente detalle. Durante el evento de la noche anterior, como dije antes, había gastado 510 dólares en artículos. Sin embargo, se había ido sin pagarlos. Así que a la mañana siguiente llama a la organizadora y le deja los números de su tarjeta de banco para que haga los cargos ahí. Pero cuando esta persona llegó e intentó hacer el pago, la tarjeta salió rechazada. Así que lo que pensaron fue que tal vez alguien se lo había llevado y lo había obligado a sacar todo el dinero de su cuenta. La situación se tornó grave entonces, así que llamaron al FBI para que pudiese investigar un poco más a fondo. Realmente pensando que se estarían enfrentando contra una banda de secuestradores o que tendrían que hacer algún trabajo mucho más profundo. Sin embargo, no fue eso lo que pasó. El FBI, para empezar todo el caso, tuvo que investigar un poco más a fondo quién era Scoop. Supongo que al principio pensando que tal vez tendría algún enemigo. Así que, como dije antes, Scoop había llegado en 1990 a este pueblo. El FBI descubrió entonces qué es lo que estaba haciendo antes de llegar. Antes de establecerse en el pueblo y volverse un abogado mayormente de empresas brasileras, por alguna razón, el FBI se enteró que estaba viviendo en Washington DC, que estaba casado y que tenía ocho hijos. Descubrieron también que un día simplemente se fue, que le dijo a la esposa que no quería estar más con ella, que se fue, dejó a los hijos atrás, y se mudó a Colorado. Es decir, la esposa sí sabía que él se había ido. Al menos eso, lo sabía. Pero se fue sin pensar en los hijos, realmente. Y cuando llegó a este lugar en Colorado, jamás le dijo a ninguna de las personas que conoció, ni que tenía hijos, ni que había estado casado. Ya con estas sospechas de quién era realmente Scoop, decidieron entrevistar a algunas personas cercanas a él de una manera un poco diferente. Ya no para hablar de secuestro, sino más bien para hablar de que tal vez se podía haber ido por su propia cuenta y para enterarse algunos detalles más. Es entonces que la novia de Scoop cuenta un poco más acerca de lo que pasó esa mañana de la desaparición. Scoop la había dejado en la puerta de su casa, pero antes de irse le dio la llave de su departamento. Algo que para ella era un tanto inesperado, ya que solamente llevaban cinco meses de novios. No se conocían tanto como para que de repente le dieran la llave de su departamento. Aparte de que encima Scoop jamás dejaba cerrado el lugar. Estaba abierto todo el tiempo, así que podía entrar cuando quisiera. Encima de esto también le dio sus zapatillas favoritas para correr y sus botas de nieve, diciendo que no usaría ninguna de estas cosas por un tiempo. Entonces, con todas estas cosas, ya la policía había establecido cuatro posibilidades de lo que habría pasado. La primera era que realmente algo malo le hubiese pasado, es decir, que realmente se le hubiese llevado una banda de secuestradores, que le hayan sacado toda la plata, etcétera, y que no pudiese volver. Otra es que tuviese una condición médica que no le dijo a nadie y que podría estarlo matando. La siguiente a esa tiene que ver un poco con lo mismo, que sería que tuviera una enfermedad mental y que de repente hubiese tenido un ataque psicótico y se haya ido sin realmente saber que se estaba yendo o lo que estaba pasando. Pero la última para ese momento era la más probable. Después de todo lo que dije antes, ya estaban casi seguros de que esta era la realidad, que se hubiese ido por voluntad propia. Dejaron de buscarlo, pararon todos los esfuerzos para encontrarlo y se pusieron a buscar información acerca de dónde podría estar. Aparte de esto, lo decisivo fue el tema de la novia, que de repente le haya dado las llaves de su departamento el día horas antes de desaparecer junto a sus cosas favoritas. Era evidente que en el fondo había algo extraño. Ya no creían que hubiese sido víctima de nada. Mientras más investigaban para saber dónde estaba Scoop, más detalles se encontraban. Como por ejemplo, que intentaron hablar de nuevo con la secretaria para saber lo que pasó esa mañana y que ella les dijo que realmente algo extraño le pasó esa mañana. Ella fue a su escritorio un momento y se encontró con un sobre que dentro tenía un cheque con su pago mensual. Que digamos que si estás amenazado y a punto de irte porque te están diciendo que te tenés que ir, no te vas a sentar ahí a escribir un cheque. Cosa que aparte a él no le gustaba. Scoop no hacía cheques normalmente y de hecho le gustaba pagar las cosas a último momento, según su secretaria describe. Se dieron cuenta entonces de que nadie se lo había llevado, sino que más bien había desaparecido por su propia cuenta. Entonces volvieron a la oficina, a la escena donde había desaparecido y se dieron cuenta de algunas otras cosas. La principal es que esa mañana, que parecía que Scoop estaba haciendo su trabajo normalmente, que tenía su desayuno ahí, que tenía el perro ahí, en lugar de estar trabajando estaba resolviendo otros asuntos. Él en la oficina tenía uno de estos tachitos que rayan papeles, que los destruyen, y los otros empleados creyeron que simplemente estaba haciendo su trabajo y que esos papeles que estaban en la trituradora eran normales. Resulta que no, que uno de esos papeles triturados dentro era sobre el dinero para mantener a sus hijos, que estaba atrasado en la cuota que tenía que darles a los ocho hijos que tenía. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Para muchos él era muy adinerado, tenía un buen trabajo, le iba bien. ¿Era todo eso mentira? Se dieron cuenta entonces al ver las transacciones que tenía con el banco, que había pedido un crédito hace poco y se lo habían rechazado. Es decir, no le iba tan bien como decía que le iba. Pero lo peor de todo esto es que no era tan buena persona como decía hacerlo o como aparentaba, incluso perjudicando a varios de sus clientes. Hay varias otras denuncias acerca de esto. De hecho, encontré un mini post en Google acerca de lo que había pasado, acerca de algunas cuantas de estas transacciones que hizo, pero vamos a poner dos de ejemplo para que se den una idea. En marzo del 2007, él se había encargado de la venta de un condominio de un cliente suyo. Es decir, fue parte de una transacción. Y al parecer usó esto de ser un abogado y de estar en medio de todas estas transacciones para pasarse un poco de dinero a él mismo, cosa que sus clientes no sabían. Y después hizo lo mismo con otros clientes. Bajo los mismos términos, uno de sus clientes le pidió que guardara, es decir, con contratos, todo firmado, obviamente, le pidió que guardara 250 mil dólares, que después el cliente iba a invertir. El tema es que una vez que el cliente se arrepintió de esto, le pidió de nuevo el dinero que el abogado no se debía gastar y Scoop le dio puras excusas hasta que admitió que se había gastado los 250 mil dólares. Investigando un poco más al respecto de todas estas cosas, se dieron cuenta también de que no tenía una, dos, tres cuentas de banco sino que tenía como 20 y que se andaba transfiriendo dinero de cuenta en cuenta, lo cual es absolutamente sospechoso y lo dejaba como un claro estafador. Así que se dieron cuenta de sus verdaderas intenciones y de que no era un hombre desaparecido. La gran pregunta al momento entonces era ¿dónde está Scoop? Bueno, parece que un amigo suyo le dijo a la policía que en un momento, hacía dos meses antes de desaparecer, se habían puesto a conversar en una cena acerca del tema de escaparse, de desaparecer a propósito. Ambos, este amigo y Scoop, coincidieron en que no se podría desaparecer en ese país, es decir, en Estados Unidos, sino que en algún momento te encontrarían. Así que este amigo sabía que Scoop no estaría en Estados Unidos si de verdad hubiese desaparecido por su cuenta. Y tenía razón. El 7 de diciembre del 2011, un hombre canoso llega al límite entre México y Estados Unidos presentando su pasaporte. Lo arrestan porque estaba siendo buscado por la policía. Este hombre era Royal Scoop Daniel. Él mismo confiesa todo lo que pasó esa mañana de su desaparición. Scoop dice que ese día se sentía muy presionado por el trabajo y que decidió entonces que se tiraría de un acantilado, es decir, que manejaría por una ruta montañosa que estaba cerca del trabajo y que se tiraría con el auto al precipicio. Es ahí cuando llama al 911, pero se dijo a sí mismo que no podían hacer nada por él realmente. Así que simplemente tiró el celular. A partir de ese momento manejó y llegó a México. Hizo una nueva vida y dice que no sabía que lo estaban buscando. Es decir, que no sabía que estaban realmente tan preocupados por él. Que lamenta el esfuerzo que tuvieron que hacer todos y que realmente no sabe qué más hacer para decir que lo siente. En cuestión de lo que pasó después, de vuelta les digo, la información se corta a partir del 2012. Pero se decidió que si se declaraba culpable le darían nada más 12 años de prisión contra 16 años que eran los que estaba enfrentando. No hay mucha información del juicio ni tampoco había una declaración completa de lo que dijo. Solo hay algunas frases aquí y allá. Tampoco encontré una filmación de él declarando ni nada por el estilo. Así que no tengo idea de cómo hizo para salir del edificio sin que nadie lo notara. Tal vez él ya lo estaba planeando y por eso simplemente conocía un lugar sin cámaras por el cual irse. Pero no lo sé porque ninguna parte lo dice. Se ve que al menos la situación la tenía estudiada y que realmente lo estaba planeando. No es que simplemente se fue porque estaba estresado. Me parece que sí lo planeó. Porque si no simplemente lo hubiese captado una cámara. Quiero aclarar también que este hombre está en la cárcel no porque haya mentido a las personas que estaban alrededor suyo, sino que más bien literalmente porque le robó a un montón de gente. Puse dos ejemplos de los robos que hizo siendo abogado, confundiendo papeles y transacciones, pero había más. Es decir, no eran las únicas veces que lo había hecho y probablemente tal vez algunos de sus clientes ni siquiera se habrían dado cuenta. De hecho, lo que sí encontré acerca del juicio fueron declaraciones de gente que decía que literalmente tuvo que ir al psicólogo por lo que este hombre les hizo. Estamos hablando de cientos de dólares, no de 10 dólares, 2 dólares. Cientos de dólares les robó. Pero bueno, ese es todo el caso por hoy. Mi gata recién se une porque a veces simplemente se queda en el living, a veces espera en la cocina a ver si alguien le va a dar algo más de comer porque le gusta la comida. Elige más quedarse en la cocina que venir acá a grabar conmigo. Bueno, al fin está acá. Así que bueno, espero que les haya gustado el caso. Esta vez no es nada trágico, por suerte. Ya teníamos que cambiar un poco la onda. Igualmente, síganme recomendando casos latinoamericanos porque quiero seguir por esa ruta también. O casos que quieran ver, que sean intrigantes. También me pueden pasar casos resueltos, obviamente. Así que no lo duden, déjenmelos abajo en los comentarios. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren ser partícipes de Patreon, pueden fijarse en la descripción. Está el link. Gracias a mis Patreons por apoyarme mes a mes. Y gracias a ustedes por mirar los videos. Los aprecio muchísimo. Acá al costado tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.